...con esta noticia que es una noticia demoledora. Atención, dice, el Consejo de Europa que examinará la amnistía solo ha avalado esa medida ante el final de una dictadura. El Consejo de Europa que las próximas semanas va a evaluar la ley de amnistía pactada por el Partido Socialista Obrero Español y Junts solo avaló esta medida ante el fin de una dictadura y escenarios similares. En el año 2013 se pronunció sobre una decisión del Parlamento de Georgia de aprobar una ley de amnistía para presos políticos encarcelados por el presidente del país. El dictamen aclaró que hipotéticas leyes de amnistía deben preservar en todo caso los principios del Estado de Derecho, de legalidad, prohibición de avistabilidad y así como no discriminación e igualdad ante la ley. Sin entrar a considerar que la Constitución Española no contempla la posibilidad de aprobar una amnistía. El Consejo de Europa ya dijo en su misión de fijar estándares democráticos que la amnistía en Georgia se entiende en el contexto del fin de conflicto, dictaduras, insurrecciones justo después de una transición democrática pero no después de eso. Por tanto el contexto español no encaja en la excepcionalidad que sí se daba en Georgia. Allí el expresidente está en prisión acusado de una decena de delitos. El Parlamento de Georgia en junio de 2015 aprobó en un informe que en 2004 y 2012 la tortura tenía carácter sistemático e intensivo y está autorizado por los responsables políticos del gobierno. En este contexto la Comisión de Venecia, técnicamente denominada la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa se va a reunir en marzo en la ciudad italiana para aprobar un informe sobre la ley de amnistía de Sánchez. Tratará de duplicidad técnicamente si la polémica norma cumple con los estándares europeos democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Atención amigos que esto es muy importante porque ¿qué es lo que está diciendo? Pues si hay una amnistía por ejemplo como España después de un régimen del régimen de Francisco Franco pues se hizo una amnistía principalmente pedida por las izquierdas las cuales pues todas las barbaridades que se hicieron durante la guerra civil y en el régimen pues directamente se amnistiano. Pero claro dentro de un Estado de Derecho señora Cabello es increíble ¿no? Es increíble porque está poniendo en cuestión la propia legitimidad del propio Estado de Derecho. La nación como tal, o sea no es legítima, aquí no hay un Estado de Derecho y por eso aplicamos una amnistía. ¿Por qué? Porque en este Estado reconocen que hay presos políticos, que no se cumple la ley de acuerdo a los principios fundamentales del derecho y de esta forma al delincuente pues le están dando toda la razón del mundo. Yo creo que esto sería el último de los asuntos en fin que podría comentar el consejo ¿no? Yo creo que es mucho más simple, es mucho más simple. Lo que se necesita es que hombres justos interpreten esto dentro de algo tan básico como que hay unos delincuentes que están juzgados, sentenciados, otros que están prófugos y que deben dinero porque son corruptos y porque han hecho un atentado contra una democracia de un país que forma parte de la Unión Europea. Y en ese contexto resulta que hay un partido socialista que necesita sus votos para mantenerse en el poder y los cambia. Bueno, pues esto es corrupción. Esto ya no vamos a interpretar que si esto al final podría ser la conclusión pues de una situación derivada de una guerra, de un conflicto. Es que aquí el conflicto es que hay unos señores que son delincuentes, corruptos, juzgados, sentenciados por el Tribunal Supremo y así estamos. Y que lo único que quieren hacer es cambiar y borrar sus delitos, importante, borrar sus delitos para que el señor Pedro Sánchez siga siendo presidente del Estado. Esto es un caso de corrupción clarísimo. Si esto fuera un ayuntamiento o fuera otra institución, pues si tú tienes un montón de multas urbanísticas, te presentas unas elecciones porque todavía no las tienes firmes. En este caso son firmes. Pero bueno, que tienen ahí en su partido, se montan un partido y llega un partido y dice bueno, necesito dos concejales de estos que, en fin, son unos delincuentes urbanísticos y lo cambian para que pase el alcalde. Pues ese alcalde estaría ahora mismo en el, ¿dónde? En el, bueno, iba a decir un poco feo, en el trullo, estaría en prisión. Porque está clarísimo que es un caso de corrupción, bueno, vamos, de los más graves y palmarios que yo creo que podemos haber visto nunca. Yo, vamos, es que ni me lo imaginaba que hubiera podido pasar en cualquier país, pero mucho menos en España. Pues amigos, vamos a conectar con don Roberto Centeno que nos va a hablar de este tema. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Veo que su optimismo... Don Roberto, veo que le mando mensajes de Navidad y ni siquiera me responde. Está enfadado conmigo. No me lo puedo creer. Eso es... Sí, sí, que se entere la gente que le mando mensajes de Navidad y no me responde, me mandó ahí, no sé qué, de Rusia y de Ucrania, no me lo puedo creer. Cuente usted la verdad, ¿por qué no me quiso responder? No, 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 vamos a ver. Eso, si no te respondí, eso fue un fallo, pero es que estoy seguro de haberlo hecho. A ti y a Rosana. O sea que, bueno, no lo sé. Si no, ya, pues yo volveré a mirar, volveré a mirar... Bueno, no se preocupe, yo le mandaré un mensaje, escuche, escuche, hagamos una cosa, yo le voy a mandar un mensaje de fin de año y espero que me lo responda. No, 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 voy a revisar, voy a hacer lo siguiente, voy a revisar todos los e-mails que nos cruzamos casi cada día, pero voy a revisar los de los últimos cinco días y si no le he felicitado, le envío un lomo joselito. Ah, bueno, pues entonces perfecto. Míralo, míralo. Por el fallo que... No se preocupe por eso. Bueno, bueno, Roberto, vamos con el tema. ¿Por qué usted dice que tengo mucha confianza en la comisión en el Consejo de Europa? En general, bueno, lo del Consejo de Europa ya es rizar el rizo. En general, tiene usted mucha confianza en toda una serie de teatrillos que se están organizando por aquí. Pero vamos al tema. El Consejo de Europa, señoras y señores, querido Jesús Ángel, es, como sabes, un organismo creado en el año 1949 para la configuración de un espacio político y jurídico común sustentado sobre los valores de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley. Así dice su acta constitucional. Bueno, esto fue en su origen. Esto fue al principio. Bien, hoy el Consejo de Europa es una banda de corruptos de la Agenda 2030 en manos de la izquierda radical, de la ideología woke y de los independentismos, en concreto, de los criminales racistas catalanes que tienen una enorme influencia sobre esta banda de auténticos forajidos. Sus decisiones, por otro lado, no son de obligado cumplimiento. O sea, que si al gobierno de turno no le gusta lo que dice esta panda de golfos, no lo cumple y no pasa absolutamente nada. Pero lo que va a decir le va a encantar al gobierno, porque lo que estos zurdos traidores a sus principios fundacionales van a decir es, y ya me lo dirá cuando lo digan, es que si la amnistía va a ser utilizada para resolver un problema político, está bien utilizada. Recuerden ustedes que cuando... Pero dice, la noticia dice lo siguiente, que el Consejo de Europa, que se admira la amnistía, solo ha avalado esta medida ante el final de una dictadura. Eso es lo que dice la noticia. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esas decisiones, quiere decir que en este caso no encajaría. Eso es una noticia positiva de las actuaciones que ha tenido el Consejo de Europa. Pero vamos a ver. O no. No me ha escuchado usted. Oye, lo he escuchado perfectamente. El que no ha leído la noticia es usted. No, a día de hoy. Está formada por las personas que he dicho. Y nos apostamos, si quiere, otro lomo joselito. Madre mía, con los lomos. Van a decir... Bueno, o si quiere usted... Un jamón mejor. Caviar con champán. Ah, venga, caviar con champán. Lo que van a decir es que la amnistía, si la amnistía va a ser utilizada para resolver un problema político, está bien utilizada. Recuerda, querido Jesús Ángel, queridos amigos, que hace nada, hace cuatro días, bueno, o diez, que cuando le preguntaran al corrupto comisario de justicia de la Comisión, que usted daba palmas con las orejas, que es uno de los culpables del hundimiento de la Unión Europea sobre el tema de la amnistía, lo único que dijo este miserable es que estarían atentos. Eso fue lo que dijo el comisario de justicia de la Comisión. Pero vamos a ver, quien sí tiene la llave de la solución de este acto de burla de la ley y de traición que va a hacer los zurdos de la Comisión Europea es el rey. El rey, teniendo en cuenta que estamos en una situación excepcional, judicial y políticamente, y aunque es cierto, como dicen continuamente los juristas monárquicos y cortesanos, que el rey tiene obligación de sancionar las leyes, lo cual es absolutamente cierto, lo que pasa, señores juristas cortesanos, es que ustedes leen la ley como les da la gana, porque el artículo 62 de la Constitución dice expresamente, expresamente, señores juristas cortesanos, que el rey ejercerá, no que podrá ejercer, sino que ejercerá el derecho de gracia de acuerdo con la ley, no pudiendo utilizar la indulgencia general de las que forma parte la amnistía, y más aún, teniendo en cuenta que el Congreso rechazó ya una propuesta de amnistía, que el rey puede utilizar el capítulo sexto de las reglas o de las reglamentaciones del Tribunal Constitucional para poder pedir al Tribunal Constitucional un informe sobre si la ley de amnistía es o no constitucional. Es decir, lo que les estoy diciendo en Román Paladino, si el proyecto de amnistía sale adelante es porque el rey lo ha querido, o ha sido un cobarde que no ha hecho lo que sí podía hacer. En contra de lo que dijo en el discurso de Navidad, que verdaderamente, señoras y señores, y si me permites un segundo, me parece absolutamente vergonzoso. Repitió lo de siempre, Constitución y unidad, y que ha hecho usted majestad para defender la Constitución y la unidad. Bueno, una de las cosas que tendría que hacer es esta, pero es que otra es que hemos salido millones de personas a las calles pidiendo Constitución y unidad, y usted, su majestad, no ha tenido ni siquiera el detalle que tuvo el 1O de salir en la televisión o en un medio para decir que estaba con nosotros y que nos daba ánimos y que estaba totalmente con nosotros. Ni nos ha dirigido una palabra. Se olvidó de nosotros, señor Felipe. ¿Sabes lo que le pasó a su majestad el rey? Se olvidó de usted como usted se olvidó de mí en las Navidades. Yo, si es verdad eso, le voy a mostrar a un Joselito, que va a ser la peda, ¿eh?